Tenemos tres figuras principales, Ricardo Lago, José Miguel Insurza y Soledad Alvear, o Soledad Alvear, Ricardo Lago, José Miguel Insurza, o José Miguel Insurza, Ricardo Lago y Soledad Alvear. Como usted lo quiera, hay tres figuras que están instaladas y que aspiran al liderazgo de la concertación. Y en la otra vereda, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín. O Joaquín Lavín y Sebastián Piñera, parafraseando al senador Escalona. Nombres que no damos nosotros, sino los sondeos de opinión. Así, en diciembre, el barómetro CERC nos mostraba a los cinco políticos con más futuro en este orden. Una curiosidad, si recordamos el mismo barómetro de diciembre de 2003 a iguales dos años de la elección presidencial, donde el segundo lugar terminó siendo presidente y quien marchaba cuarto remató con una votación envidiable. Con dirigentes que aseguran tener los nombres listos y con nombres que aseguran estar disponibles, ¿será hora de empezar a correr? O sea, a la ciudadanía no le cabe en la cabeza que se inicie una campaña presidencial exactamente en la mitad del gobierno en ejercicio. O Genaro Arriagada perdió su calidad de ciudadano, o Francisco Vidal no ha logrado penetrar en la calva testa del estratego. Pero el debate está en progreso. La concertación, esta vez a bisjuicio, debiera adelantar este proceso. Para la concertación, la irrelevancia del presidente en ejercicio puede ser muy complejo. Y en la medida que se instalan los candidatos de la concertación, el presidente pierde relevancia política. Y ad portas de la competencia, ¿qué se especula en torno a cada presidenciable de la concertación? Si salimos de abril con una soledad albear sancionada por el partido como candidata presidencial, lo más seguro es que Insulza adelante su venida. José Miguel Insulza, si quiere ser candidato, debiera partir ya. Noviembre es muy tarde para él. Si vuelve en junio, viene a intentar liderar la campaña municipal. De obtener un éxito, sería candidato de la concertación. Si no vuelve antes de las elecciones municipales, está optando por carreras más consensuadas, digamos. Yo creo que es un abuso de que la gente llegue y diga, mire, aquí la candidatura de Ricardo Lagos. No hay candidatura de Ricardo Lagos. En tanto, la alianza presenta un escapado piñera y, suponemos, la elección aprendida de que con dos candidatos la cosa es más difícil. Ya hace dos elecciones presidenciales la alianza es competitiva. Por lo tanto, existen más incentivos por optar por la opción más racional, que es enfrentar a una coalición con un solo candidato. Sin olvidar el hecho de que en la UDI no se ve un nombre meridianamente claro. Primero, la BIN, que viene de una caída muy grande, de dos candidaturas. Segundo, los líderes UDI que están muy vinculados al gobierno militar, creo que tienen un pecado de origen que es muy difícil de remontar. Cosa que no tiene Sebastián Piñera y lo hace mucho más tolerable a un elector volátil. Entretenida y yuntiva la del quién. Pero cuidado que se viene la del cómo. Hay tres fórmulas. Las tres son muy difíciles. Una es un acuerdo de partidos. Una segunda fórmula son primarias. Y la tercera cosa es lo que pasó con Michel Bachelet, que simplemente las encuestas determinaron que fuera. El problema es que las encuestas no muestran una situación tan potente como la que tuvieron Ricardo Lagos y Eduardo Frey. Así que no descarte la moneda al aire, el cachipul, la matita o la tradicional payaya. Los caminos de la política son insondables. Los caminos de la política son insondables.